Música María José Robledo, hoy en la Unidad Reglada Nº 5 de Tinoasta, efectuando una denuncia a raíz de que han envenenado varios perritos y otros se encuentran prácticamente graves, digamos, ¿no? Cuéntenos qué pasó. Bueno, en el día de ayer, en horas de la tarde, compañeros míos de la asociación Huellitas Felices Tino Gasta se percataron del envenenamiento masivo de animalitos, más precisamente perros, en los barrios de las 100 viviendas detrás de Gendarmería. Bueno, esto se realizó con un pesticida, ¿no? Se realizó el envenenamiento de estos animalitos y es muy peligroso también para los niños, o sea, para la especie humana o otras especies de animales. Teniendo en cuenta el lugar donde envenenaron a estos perros, ¿qué va a pasar ahora? Porque no es una zona propicia, digamos, para niños o para cualquier persona. Claro, teniendo en cuenta, se hizo en el barrio, en casas donde están habitadas, ¿no? Y, bueno, hay gran preocupación en los vecinos y hay vecinos que van a brindar datos sobre lo que vieron porque esto se hizo en la tarde. Nada más que los perritos se los fueron encontrados durante la noche. Algunos murieron, como usted dijo, y otros están en recuperación. Hemos radicado la denuncia correspondiente de parte de la asociación, yo como representante, y se va a iniciar una investigación a partir de esta denuncia. ¿Hicieron aporte de datos importantes con lo que se podría llegar a dar con los responsables de esta actitud maliciosa de estos animalitos? Sí, hay vecinos que van a brindar sus aportes, sus datos sobre lo que vieron y también se va a basar la investigación sobre todo desde dónde se obtuvo ese veneno, porque ese veneno no lo vende cualquiera. En realidad no voy a especificar más datos ni lugar, pero entidades provinciales, locales, locales, los reparten a ese pesticida para otro uso. Pero se le dio este uso que puede ser mortal, como le digo. Si algún niño llega a tocar el vómito de esos animales o la saliva de esos animales o tiene contacto con eso, muere automáticamente. ¿De cuántos animalitos hablamos ahora? Estamos hablando de cinco animales. No sabemos de otros casos que no se denunciaron, porque les cuento que aparte de mi denuncia, también hay ciudadanos que hicieron las propias denuncias de la muerte de sus animales. ¿Esta no es la primera vez o sí? No es la primera vez. Ya en años anteriores se ha realizado también, no denuncia, pero sí se realizó este acto de... no le voy a dar nombres, no quiero especificar, pero sí se realizó envenenamiento masivo de animalitos a Cantino Gasto. Si usted tuviera que dejarle un mensaje a los responsables de lo que pasó, ¿qué les diría en caso de Crila? Porque la podrían estar viendo en este momento. Que se ha actuado de manera irresponsable, inhumanamente. Estamos en el 2019, en el cual los animalitos forman parte de la familia. Tienen un lugar muy importante en la familia de cada tinogasteño. No tan solo ha dañado la sensibilidad de los ciudadanos, sino que puede llegar a ocasionar la muerte de un niño. Y ya están muriendo pajaritos y otras especies, los cuales tuvieron contacto con ese veneno. Y él mismo, esa persona misma, puede llevar a su misma familia a matarlos, porque es un veneno que es totalmente letar. María José, ¿qué les dijeron en la policía una vez radicada la denuncia? Una vez radicada la denuncia, se va a proceder inmediatamente a la investigación. Aparte también se apuntó la denuncia de otro ciudadano que la radicó a causa de la muerte de sus mascotas.